Hola, bienvenidos. El love bombing o bombardeo de amor es una técnica manipulativa que se utiliza en algunas relaciones interpersonales y en la cual una persona trata de ganarse la confianza y la lealtad de otra persona al otorgarle una tensión exagerada, afecto y adulación. Esta técnica puede ser utilizada en diferentes tipos de relaciones como parejas románticas, relaciones familiares, amistades o incluso en el ámbito laboral. El término love bombing se originó en los años 60 en un grupo religioso llamado Unification Church, también conocido como Moonies y se refería a la técnica utilizada para atraer y retener nuevos miembros. La idea era ofrecer una gran cantidad de amor y atención a todos los nuevos miembros, haciéndoles sentir especiales e importantes para el grupo y así ganar su lealtad y compromiso. Con el tiempo, el término se extendió a otras situaciones donde una persona manipuladora utiliza técnicas similares para controlar a otra persona. Esta técnica se utiliza a menudo en las relaciones de pareja, donde el manipulador muestra una gran cantidad de amor y atención hacia la otra persona, pero luego comienza a controlar y manipular la relación una vez que ha ganado su confianza y afecto. También se ha utilizado en situaciones de culto y en relaciones abusivas, donde la víctima puede sentirse atraída por el amor y la atención del manipulador, pero luego se ve atrapada en una relación tóxica y controlada. Es importante tener en cuenta que el love bombing no es amor verdadero, sino una técnica de manipulación emocional utilizada para controlar a otra persona. La idea detrás de este bombardeo de amor es que la persona que está siendo bombardeada con afecto y atención se sienta muy especial, amada y valorada, lo que puede crear un vínculo emocional intenso. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, una vez que la persona se siente comprometida emocionalmente con la otra, el manipulador puede empezar a ejercer un mayor control sobre la situación, tratando de manipular a la persona a su conveniencia. A menudo, el love bombing se utiliza como una técnica para ganar poder y control. La persona que lo utiliza puede hacer promesas grandiosas, demostrar un comportamiento exageradamente amable y afectuoso, y ofrecer regalos y atenciones para hacer que la otra persona se sienta dependiente emocionalmente de ella. Cuando pasa el tiempo y el halagado se percata de que estas demostraciones de afecto no son genuinas, el manipulador empieza a mostrar su verdadera personalidad, volviéndose más obsesivo, controlador y en situaciones hasta maltratador. Si alguien se siente abrumado o incómodo con la atención excesiva que recibe de otra persona, es importante hablar sobre ello y poner límites saludables en la relación. Detectarlo puede ser muy difícil, ya que al principio puede parecer una muestra sincera de afecto y atención. Sin embargo, hay algunas señales a las que debes prestar atención para determinar si estás siendo víctima de esta técnica. Número 1. Atención excesiva. Si la persona te bombardea constantemente con mensajes de texto, llamadas, correo electrónico y te da regalos y sorpresas todo el tiempo, es posible que esté tratando de ganarse tu confianza y tu afecto de manera exagerada. La persona empieza a decir todo tipo de palabras bonitas, halagos e incluso puede hacer muchos regalos. Hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos, recibimos algún tipo de recompensa. Como es agradable estar con esa persona, empezamos a dedicarle más tiempo. Todos queremos que nos traten bien y si alguien así se comporta con nosotros, empezaremos a darle prioridad. Dedicándole más tiempo a esa persona, le restamos el tiempo que teníamos para los demás y con el paso del tiempo empezaremos a adentrarnos en una dinámica en la que buscando la recompensa emocional y reconocimiento que nos da, estaremos más apartados de nuestros otros seres queridos. Número 2. El ritmo de la relación se acelera. Si la relación se desarrolla demasiado rápido, como si quisieran casarse, tener hijos o mudarse juntos en las primeras semanas o meses de conocerse, puede ser una señal de que está siendo bombardeado con amor. Número 3. Inconsistencias en el comportamiento. Si la persona muestra un comportamiento extremadamente amoroso y afectuoso en un momento y luego se muestra frío e indiferente en el otro, es posible que esté utilizando el love bombing como una táctica para manipularte. Luego observamos el control. Si la persona intenta controlar tus decisiones, limita tu acceso a otras personas importantes en tu vida o te hace sentir culpable por hacer cosas que no están de acuerdo con sus expectativas, es posible que esté tratando de ejercer poder y control sobre ti. Luego vemos sentirse abrumado o incómodo. Si sientes que la tensión y el afecto son demasiado abrumadores o te hacen sentir incómodo, es importante que escuches tu instinto y consideres establecer límites saludables. Este bombardeo de amor generalmente se lleva a cabo en varias fases, que pueden ser las siguientes. Primero, elaboración del objetivo. El manipulador selecciona a una persona como objetivo y puede ser alguien que parezca vulnerable y necesitado de atención emocional. Segunda fase, adoración. En esta fase el manipulador muestra un comportamiento extremadamente afectuoso y generoso hacia el objetivo, con la intención de ganar su confianza y afecto. El manipulador puede hacer promesas grandiosas, demostrar un comportamiento exageradamente amable y afectuoso y ofrecer regalos y atenciones para hacer que la otra persona se sienta dependiente emocionalmente. Número 3. Fase de aislamiento. El manipulador puede tratar de aislarte de tus amigos y familiares o de limitar tu acceso a otras personas importantes en tu vida, de modo que te vuelvas más dependiente de su atención y afecto. Número 4. Fase de control. Una vez que el manipulador ha ganado la confianza y el afecto del objetivo, puede comenzar a ejercer un mayor control sobre la relación. Esto puede incluir la manipulación emocional, el uso de la culpa o la vergüenza para conseguir lo que quiere, o la limitación de la libertad del objetivo de tomar decisiones independientes. Si antes nos comportábamos porque esa persona nos recompensaba con sus bonitas palabras, ahora que ya no lo hace, vamos a ir reduciendo aquellos comportamientos que siempre tenían premio. El reforzador eran las palabras bonitas, el buen trato, y si esto deja de suceder, intentamos inconscientemente por todos los medios modificar la conducta para que nos premien nuevamente haciendo lo que la persona quiere. Fase número 5. Abuso. Si el objetivo intenta establecer límites saludables o alejarse de la relación, el manipulador puede comenzar a mostrar su verdadero rostro, mostrando un comportamiento agresivo o abusivo. Es importante tener en cuenta que no todas las relaciones que comienzan con una fase de amor intenso son love bombing, y que muchas relaciones saludables pueden comenzar de esta manera. Sin embargo, si sientes que estás siendo manipulado, es importante establecer límites saludables y buscar ayuda si es necesario. Hay varias razones por las que el bombardeo de amor es considerado perjudicial, entre las cuales encontramos las siguientes. Puede generar dependencia emocional. Puede ser que la persona que lo experimenta se sienta muy conectada emocionalmente al manipulador. Esto puede generar una dependencia emocional hacia el manipulador en un futuro, lo que hace que la persona se sienta vulnerable y ansiosa ante la posibilidad de perder su atención y su afecto. Puede llevar a relaciones tóxicas y abusivas. A menudo se utilizan relaciones tóxicas. El manipulador puede utilizar la técnica para establecer un control emocional sobre la otra persona, lo que puede llevar a un comportamiento controlador y abusivo. Puede ser engañoso. El love bombing puede ser muy engañoso, ya que el manipulador puede estar actuando y no realmente interesado en la otra persona. Una vez que haya obtenido lo que quiere, ya sea relaciones íntimas, dinero, control, entre otros, puede abandonar a la otra persona. Puede afectar el autoestima de la persona que lo experimenta. Después de haber sido idealizada y alabada, la persona puede sentir una gran pérdida cuando el manipulador comienza a castigarla y a mostrar desinterés. Esto puede hacer que la persona se siente insegura y poco valorada. En resumen, podemos decir que el bombardeo de amor es una técnica de manipulación emocional que puede ser muy perjudicial para la salud mental y emocional de la persona que la experimenta. Es importante identificar sus signos y establecer límites saludables en las relaciones interpersonales para evitar caer en relaciones tóxicas y abusivas. Si te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte, regálanos un like y nos vemos en el próximo video.